El ajuste no es la excepción a la regla frente a la transformación digital que vive el seguro. Ante ello, la tecnología está provocando que un evento desagradable, como un accidente vial, se convierta en una experiencia de solidaridad, reduciendo al máximo los momentos de tensión y aumentando los niveles de satisfacción del cliente. Cuando estamos hablando del servicio al cliente, cuando ya sufrió un siniestro, en este caso es el ajuste, pues el problema es que a veces la información ni viaja a la velocidad que quieres, ni con la velocidad de atención que esperas, ni con los indicadores y el nivel de prontitud que el cliente espera, además que él esté enojado porque sufrió un siniestro. Si tú no optimizas eso y lo haces rápido, eficiente y sobre todo muy transparente, te puedes poner en contra del servicio, los niveles de servicio y lo más importante es la trazabilidad de la información. Frente a un consumidor más exigente, el ajustador debe apuntar a homologar sus prácticas, con el fin de que la atención al siniestro sea más transparente, profesional y de rápida respuesta. En este punto, la tecnología permitirá abatir fraudes e incrementar la experiencia del servicio, provocando así en el cliente lealtad y confianza ante la resolución ágil de los siniestros. Mientras la automatización de procesos en el ramo de autos es una tendencia irreversible, los ajustadores tendrán que adoptar las herramientas digitales que emergen en el mercado, de manera que continúen representando la imagen de las compañías en la atención del siniestro y sigan laborando de la mano de la ética y el profesionalismo.